Música Los besos sin tocarse, sumante en tu cuerpo, adormilando el sofá, leyendo aquel libro borrado de Lorca. La información a raudales, como una niebla, y el ruido del arma, y la vida rendida, la hierba rota, que rompe la crisma, los ídolos que dejas en la nevera. Música Las lecciones más importantes, nadie, 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 nadie las enseña. El crimen es a tus obligaciones Robar, robar, ya no es oficio de ladrones Sonriendo en focos, borradas de gente Y el arte, manos arriba, en oscuros Calle con él Y los días pares, y la felicidad del mar Y los reñeblan, paciencia infinita Las equivocaciones, mis estribillos Y pago ayudando a contener el temporal Y un viejo transmisión que pierde tu señal Las selecciones más importantes Nadie, 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 nadie las Enseñar las lecciones más importantes Nadie, 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 nadie Enseñar ¡Bravo!